La verdad que llegaba al canal y veía que estuvo Bernie en el programa anterior. Yo ahora me encuentro a Bloomberg y es como un clima de época en el que estamos viviendo. Y de repente reflotan los enemigos, tan viejos como el del narcotráfico y la droga. Y claras pantallas de lo que se va a venir. Recién la señora comentaba que se hicieron una reforma al código penal. Y en 10 días se viene una junta de líderes presidenciales del mundo. Y tomamos un caso como este, que es un caso terrible, pero como decía el señor hace un rato, no es un caso aislado, sino que es algo que ya viene sucediendo, es algo que viene pasando hace mucho tiempo. Pero de repente nos ensañamos con un caso, lo magnificamos y parece que es como que estamos construyendo una pantalla para legitimar futuras reformas de lo que se viene. Y está clarísimo que la fuerza de seguridad, el poder judicial, el poder político, están totalmente comprometidos en el narcotráfico. Entonces, dejemos de mirar, como recién comentaba la señora, de mirar en, bueno, debe cumplir 50 años de cárcel, que se pudra en la cárcel, no cumplen las condenas en la cárcel. Yo sinceramente le recomendaría que revise datos, que son públicos, y que vea detrás de esta doctrina o esta política instalada por este gobierno, por los anteriores también, de luchar contra el narcotráfico, cuáles son las consecuencias reales. En las cárceles argentinas tenemos gran cantidad de gente presa por delitos vinculados a las drogas, pero es por menudeos. Son pibitos que lo encuentran con tenencia simple, comercializantes. La lucha contra el narcotráfico es una pantalla más, es un discurso que se vende hacia afuera, pero en realidad no hay ninguna lucha contra el narcotráfico. Las cárceles están llenas de pibes que no tienen nada que ver con el narcotráfico. Y estos que mataron a una nena de 15, ¿qué pretende hacer usted? ¿Qué pretende hacer? Claro, digo, ¿qué hacemos con los asesinos de una nena de 15 años? Claro, mire, cada 23 horas en la Argentina muere una persona en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Pero yo le pregunté otra cosa, le pregunté por dos asesinos de una nena de 15. Los abogados abolicionistas no reconocen a los asesinos. De uno, de uno, de uno. No reconocen a los asesinos. No, no, mi pregunta es, ¿qué pasa? Hay seres humanos de primera, hay muertes que no sirven y hay muertes que no nos sirven. Bueno, ¿qué hacemos con las fuerzas de seguridad que matan? Acá se discuten en temas rincomandantes como el narcotráfico, pero yo no escuché nunca que discutan la política de Patricia Burris, por ejemplo. Le pregunto, le pregunto, le pregunto, ¿qué hacemos con las fuerzas de seguridad que matan? Le pregunto, le pregunto, ¿qué hacemos con las fuerzas de seguridad que matan? Es un tema, perfecto. Y el otro tema es, ¿qué hacemos con los delincuentes comunes que matan a una nena de 15 años? Pero no es un tema aislado, ese es el problema. ¿Cómo aislado? Usted lo ve como algo aislado, no es algo aislado. ¿Usted no sabe que hay femicidios, por ejemplo, en la Argentina? Sí, pero no son casos aislados. Cada 30 horas se asesinan a una mujer, ¿qué hacemos con los femicidas? Todo tiene que ver con lo mismo, ese es el problema. Todo tiene que ver con lo mismo. Claro, hay que hacer una lectura del contexto político en el que estamos viviendo. No podemos realizar lo que pasa acá, lo que pasa allá, como si fueran cosas a la gente. ¿Y el asesinato de la nena? ¿De qué contexto político me estás hablando? El asesinato, el intento de ocultar el cuerpo, de incendiar, ¿de qué estás hablando? Eso es terrible, eso es terrible, pero eso no es la primera vez que pasa. No, también es la primera vez que pasa. ¿Y cuáles son las soluciones que proponen? El código penal. El código penal, ¿no? Aumentar el punitivismo, por eso. ¿Y vos qué propones? Decime vos, ¿qué hacemos con estos pibes? ¿Los felicitamos? ¿Una reforma al código penal también? No va a contestar jamás lo que le preguntás, esa es la realidad. Claudio, Claudio, Claudio. Bueno, ya empezó a calentar.